El reparto de libros de primaria aún no concluye en los 12 municipios correspondientes a la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, esto lo informó su titular José Federico Carranza. Comentó que previo a la entrega, se dieron fecha a los planteles para que docentes atendieran los protocolos de salud y se fijaron horarios para otorgarlos a los padres de familia directamente. Agregó que en algunas escuelas ya terminó esta distribución, mientras que en otras aún avanzan para cumplir con las fechas determinadas por la Secretaría de Educación, cumpliendo con las medidas contra contagios del COVID-19, como el ingreso de una sola persona, cubrebocas y aplicación de gel antibacterial. Datos preliminares indicaron que en la zona huasteca norte deberán entregarse alrededor de 800.000 juegos de libros de texto. Con imágenes de Raúl González e información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.